Mi vida pública ha sido así, porque vengo de hacer política desde abajo, y me siento muy, muy orgulloso de ello. Soy un gobernante que conoce todos los municipios del Estado, que conoce los caminos y carreteras del Estado, que conoce a muchas personas del Estado, y que me siento muy cómodo en la relación con ellos. Cuentan conmigo y yo cuento con ellos. Los recibo todos los días, hasta muy altas horas de la noche estoy recibiendo gente del interior del Estado. Para mí no es nada nuevo ir y encontrarme con ellos. Las actividades de un gobernador son muy complejas. Hay que estar pendiente de todo lo que pasa en tu Estado a toda hora. Y yo lo estoy haciendo. Me apasiona. Me apasiona. Me siento muy bien. ¿Y qué estoy encontrando en los informes que estoy oyendo? Hoy voy, salgo en un momento a Zacapuasla, y después voy a Teciutlán. Y así estamos yendo. Estoy encontrando liderazgos fuertes en los alcaldes. Liderazgos fuertes. Gobiernos en proceso de desarrollo, unos, otros en estado de madurez. Y pronto serán en el cierre. Porque para mí ya les he dicho que un gobierno tiene tres, cuatro momentos. La apertura, el desarrollo, la madurez y el cierre. Mi gobierno está en el periodo de madurez. Gracias. Gracias.